Solo ocho de las 17 comunidades autónomas tiene una ley que regule la atención a la persona al final de la vida. En la Comunidad Valenciana el anteproyecto de ley ya está siendo evaluado por el Comité de Bioética, tras haber permanecido en fase de exposición pública, un anteproyecto al que han contribuido una veintena de expertos, los colegios profesionales, sociedades científicas y sindicatos, también la propia ciudadanía. Era imprescindible que saliera esta ley y esperamos que salga en breve porque mejora muchísimo la calidad del paciente al final de la vida y también respalda a los profesionales, mejora muchísimo en todo lo que es el entorno del paciente, en el entorno que son los cuidados, incluso la estancia en los hospitales, todo eso la ley lo contempla. De muerte digna, como un derecho de la ciudadanía, se ha hablado en la 18 edición del Congreso de la Sociedad Española de Atención al Usuario de la Sanidad. Yo creo que es fundamental para vivir bien y para morir bien, que la comunidad tenga un papel importantísimo, fundamental. Pero para mejorar el proceso de morir, además de un marco legal, es necesaria la educación y la formación de la población y de los profesionales. Tengo serias dudas de que una ley vaya a cambiar actitudes y formas de trabajo, pero es un primer paso excelente, reconocido, digno de agradecer y por el cual nos permite estar vigilantes y apoyar en lo posible para que se cumpla. Yo voy a hacer un suicidio de asistido, que si fuera médicamente, aquí habría un doctor que me habría recetado la medicación. La publicación de este vídeo de un paciente con ELA suicidándose solo ante una cámara reabría un debate que siempre ha estado ahí, la necesidad de regular el suicidio asistido y la eutanasia. Es que en mi asociación, a quien represento, apostamos por el debate, por la legislación que apruebe la eutanasia y el suicidio asistido. La ley tiene que recogerte de las sensibilidades. Yo quiero disponer de mi vida y en ese sentido, muerte digna sería, a lo mejor en un momento determinado, poder tomar la decisión cuando tuviera alguna situación contemplada en la legislación, como una enfermedad incurable o un sufrimiento que para mí fuera insoportable, poder demandar al sistema sanitario que me aplicara una medicación para poder terminar de una manera digna con mi vida. La atención paliativa ha centrado en buena medida el debate sobre la necesidad de cuidar y sobre la protección de la dignidad de la persona en el proceso de su muerte, asegurando la autonomía de los pacientes y el respeto a su voluntad.